Sí, también a ustedes gracias por venir, por acompañar, por difundir. Estamos muy orgullosos, felices de la delegación. Realmente siempre se comportan de 10, muy linda. Así que bueno, muy contentos. Es un juego que arranca para nosotros muchos meses antes, con los Juegos Deportivos Misioneros. Los clasificamos a los chicos y hoy esta gran final nacional es siempre muy emotiva. Bueno, esto también es el resultado de una política de Estado en torno al deporte que se traduce en que muchísimos chicos ahora puedan participar acá en Mar del Plata. Y es así. Tenemos claro nosotros en Misiones la importancia del deporte para formar personas en la sociedad. Y bueno, tal eso también lo demostramos con los hechos. Hoy nos acompaña el gobernador de la provincia. Y para nosotros eso marca, digamos, una agenda importante, ¿no? Muestra lo que para el Estado provincial es el deporte en su comunidad. Así que estamos muy contentos también que esté aquí. Nos queda una semana larga de mucha competencia. Por suerte el clima parece que va a ser óptimo y nos va a ayudar. Nosotros que venimos del calor siempre sufrimos mucho para el Plata. Así que bueno, estamos muy contentos. Bueno, y con algo, un detalle muy importante que es que un misionero lleva la bandera argentina, ¿no? Fue muy bueno eso. Gastón Benítez es un campeón argentino, atletismo, es obereño y hoy tuvo el honor de llevar la bandera argentina. Muchas gracias a todos los secretarios que han permitido que Misiones sea el portador de la bandera argentina. También para nosotros tiene mucha importancia y nos da un gran honor, ¿no? Gracias.